Hoy en día, y hoy en día porque siempre mañana puede ser un ruta, pero ya que no Hoy en día pensamos que solo hay cuatro fuerzas con las cuales los partículas pueden transaccionar Y espero que esto nos pueda entender Tenemos la verdad que todo el mundo la conoce La infracción de los partículas que tiene en masa, es una infracción gravitatoria Tenemos la fuerza electromagnética, que creo que en todos lados cambian Y también las fuerzas de las combinaciones La fuerza electromagnética es otra fuerza que todo el mundo conoce Porque al final es parte de nuestro mundo macroscópico Luego tenemos dos fuerzas que trataban de descubrirse Porque solo operan a nivel atómico Y por lo tanto no se experimentan en el día a día Son las fuerzas fuertes, no sé si a uno nos ha preguntado un día Coño, ¿cómo es que en el núcleo están los protones que tienen la misma carga y no se disocian? Están ahí unidos Porque tenemos una fuerza fuerte que a estos protones se unan A pesar de la revolución electromagnética Y tenemos luego una fuerza de él Que fue necesaria introducirla dentro de los modelos físicos Porque se observó un fenómeno como por ejemplo la desintegración Que no podían explicarse con otro tipo de fuerzas Esta fuerza de él también se introducía en el siglo pasado O en el siglo pasado, años 30, años 30, años 40 Y explica fenómenos como la desintegración Como por ejemplo la energía que no llena del Sol en esos fenómenos de los docentes Además no solo hemos descrito cualitativamente estas fuerzas Hemos visto las bajas en los rollos en estas cuatro fuerzas también lo mancho cuantitativamente escribir matemáticamente las interacciones de partículas y tenemos ahora mismo una ecuación que básicamente sigue eso, lo que había dicho antes del diseño de Einstein es una ecuación que no sé si a ustedes les parece sencilla pero a mí como les parece es una ecuación bonita porque es atractiva a la vista y es universal porque funciona en cualquier entorno esta ecuación aquí es lo que se dice como la de la energía del modelo estándar la energía no es una formulación que bueno estableció este matemático francés a la hora de intentar explicar el problema entre cuerpos, el movimiento tierra, sol, luna y dio con este tipo de formulación que es alternativa a la newtoniana lleva exactamente lo mismo que la la formación newtoniana pero con un desarrollo diferente él se basó en un principio que se llama mínima acción, diciendo que por ejemplo la pelota cuando sube y baja está siguiendo una trayectoria basada en esa mínima acción, donde la acción por comentarlo, la sinergia cinética con la sinergia potencial este gran angiano es ideal para la descripción de la física a este nivel porque es invariante relativista se utiliza con la relatividad la fuerza no es invariante relativista no puede ser utilizada aquí la formación de newton no puede ser utilizada en relatividad en física partículas utilizamos el gran angiano y este modelo aquí esta cuestión de aquí la derivamos por un lado la derivamos por el otro y sacamos los dos físicos en torno a cómo las partículas se comportan y es muy potente porque con esta ecuación tú vas a la biblioteca que tenemos coge un libro de semiconductores ves cómo funciona un semiconductor y te vas a preguntar por qué, por qué, por qué acabas en esta fórmula la fórmula escribe todos los semiconductores escribe la física de materiales escribe la física atmosférica escribe toda la física que van a encontrar en cualquier libro de texto porque estas son las bases que se sientan en el universo y escribe cualquier fenómeno que se pueda ocurrir en el universo por lo tanto, por supuesto, toda la propagación de ondas tenemos entre las comunicaciones circuitos integrados y cualquier otra cosa que quieran intentar entender para que vean la potencia y que no miento esa primera línea ahí esas fes ahí que parecen una cosa sin más importancia si la derivan de esa forma que he dicho que es muy sencilla derivada con respecto al tiempo derivada con respecto a velocidad lo igualas y obtienen todas las consecuencias de Maxwell detrás de ese término está toda la formación de electromagnetismo la segunda línea para que vean también la potencia de todo esto la fiesa es una partícula estamos viendo como una es partícula la interacción a otra partícula a través de un campo también es muy potente estamos viendo cualquier interacción partícula campo partícula se puede hacer a través de este término aquí y lo que más interesa a lo mejor para los curiosos estas dos líneas es el Higgs el campo de Higgs la interacción de Higgs consigo mismo y como las partículas la quieren más a través del campo de Higgs o sea, realmente pueden ver que en este modelo estándar que tantas flores estoy echando la partícula Higgs tiene un papel muy relevante y sin esa partícula Higgs este modelo estándar se va a picar Higgs híbrido